Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Ella, viuda de 62 años de edad, se dispuso a limpiar el desván de su casa. Removió trastos viejos, despolvó antiguas fotografías y retiró objetos que guardaba por sentimiento. Entre cajas llenas de polvo halló un anillo, un anillo con un diamante. Y el anillo trajo a su corazón emociones muy profundas, porque era su anillo de compromiso con su primer amor, que nunca llegó a casamiento. Tras muchas llamadas telefónicas, Faye McDonald, la viuda, localizó a su exnovio Charlie Talbot. Y como éste estaba viudo también, y nunca había olvidado a Faye, decidieron pulir de nuevo el viejo anillo y marchar juntos al altar. El pueblo, amigo, siempre expresa profundas verdades con sus clásicos dichos. Dichos como, debajo de las cenizas siguen ardiendo las brasas. Faye McDonald y Charlie Talbot unieron sus vidas después de 36 años de andar ambos por diferentes caminos. Él y ella, después de su romance no cumplido, se habían casado con otro. Quizá en sus momentos de soledad, soñaron en aquel noviazgo frustrado. Pero los giros de la vida traen sus sorpresas imprevistas. Y Faye pierde a su marido. Y Charlie pierde a su mujer. Y un anillo viejo es hallado. Y el antiguo romance revive. Y una vieja relación renace. Y yo, amigo, extendiendo un poco la aplicación, me pregunto. ¿Acaso no habrá ocurrido lo mismo en nuestra relación con Dios? Muchos de nosotros, en tiempos pasados, tuvimos experiencias espirituales que nos conmovieron profundamente. Hablábamos de Dios. Íbamos a la iglesia. Y por momentos, sentíamos la euforia de su presencia. Pero la vida tiene su forma de alterar las cosas. Y lo que en un tiempo fue muy real, perdió su importancia. Y Dios fue relegado a una remota esquina de nuestra actividad. Por momentos, recordamos esas emociones. Pero rápidamente impulsados por las faenas de la vida, aquello pierde su significado. Y sin darnos cuenta, cubrimos de polvo el tesoro más grande de nuestra vida. Amigo, hoy, este día, esta hora, por cierto, este instante, Dios está trayendo a nuestro recuerdo aquella relación dulce que en un tiempo tuvimos con Él. Y nos está llamando a regresar. Quizá debajo de las cenizas siguen ardiendo las brasas. Dios, no desatienda esos impulsos. No desoiga la voz de Dios. No rechace su divino romance. Él quiere reanudar esa relación. Vuélvase a Dios. Su amistad es fuerte. Su devoción es pura. Y su amor, seguro. Amigo, vuélvase hoy. Adiós. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la asociación Hermano Pablo, Voxien, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a cualquier hora del día o de la noche, puede leer, imprimir, escuchar, y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.